Llegaron unos chicos y nos empezaron a gritar que corriéramos, que corriéramos, porque traían pistola y nos querían asaltar. Hace falta patrullaje, sí, la verdad sí hace falta mucho patrullaje. No puede abrir, o sea, ¿por qué quiere abrir mi mochila? Y me querían extorsionar. Estamos en Toluca, en la Colonia Independencia, y estamos viviendo una situación de, pues, de delincuencia muy fuerte. Hace falta patrullaje, sí, la verdad sí hace falta mucho patrullaje. Se ha visto en los grupos que tenemos de la Colonia, que se mandan pedir las patrullas, pero no. Tardan mucho, o tardan mucho, o de plano no llegan. El jueves de la semana pasada, a mí casi me asaltan en esa esquina, eran como las 9.20 de la noche, iba saliendo de un grupo al que asisto, iba caminando aquí con uno de mis compañeros, y en esa casa café, a mí íbamos pasando, salieron unos perros y nos espantamos, y nos salieron los, pues, los dos usodichos atrás de nosotros. Llegaron unos chicos y nos empezaron a gritar que corriéramos, que corriéramos, porque traían pistola y nos querían asaltar. Entonces, nosotros nos quedamos como en shock, porque no entendíamos si era verdad o si solamente, pues, estaban jugando con nosotros, hasta que la chica empezó a grabar a uno y se le fueron encima justo en este camellón. Y en eso, ya cuando vio que sí lo estaban grabando, pues, se fueron, ¿no? Acto seguido, pues, nos hicimos bolita aquí, era la chica su pareja, y se nos acercó un señor, ¿no? Y nos dijo, es que traían pistola y iban atrás de ustedes, y no es la primera vez que pasan. Entonces, imagínense, por ejemplo, corren riesgo los niños, las señoritas, uno que ya está grande también corre riesgo, ¿no? Pero en lo personal, pues, nosotros nos enfocamos a nuestros hijos, que es lo que cuidamos más. Yo estaba sentado ahí en la banca y llegaron unos policías y me dijeron que si estaba consumiendo drogas o algo y ya nomás yo les dije, pues, no, o sea, yo estoy bien, estoy con mi teléfono, ¿no? Y ya nada más me empezaron a querer abrir mi mochila a las fuerzas y fue así como, oiga, pues, no, no puede abrir, o sea, ¿por qué quiere abrir mi mochila? Y me querían extorsionar y me decían, no, es que aquí hubo un reporte, que hueles y que no sé qué, yo sí, pues, no, yo aquí, y fue así como de, pues, no, o sea, yo no les voy a dar nada. Ya como que ya se relajaron y ya me dejaron ir, pero fue como de, pues, ¿por qué se pusieron así? Y yo llegué en la bici y ni dos minutos llevaba aquí en el parque.